¿Piensas que sin él ya nada será lo mismo? Que te enseño a amar, que te enseño a soportar Que con un revolver te llegue a utilizar Te llegue a insultar, te llegue a soportar Por fuera te destruye, por dentro lo hace más Pero quisiera volverte a ver Que me cuentes cómo te fue Con esos que te intentaron amar Desde la última vez que marchaste Y me dijiste no mames, ya vete wey Cómo iba a pensar que sería el final Dijiste oso tu desmadre La espalda daría si no te encontraría Más nunca en la vida